Bienvenidos a la segunda masterclass de este módulo 5 de creatividad y publicidad online. En esta masterclass vamos a profundizar sobre el concepto del inbound marketing. ¿Qué es ese inbound marketing del que tanto se habla últimamente? Realmente la palabra inbound significa entrante. Al final se trata de un nuevo concepto de marketing en el que el enfoque principal ya no se pone en el producto, sino que lo que se pone en lo que están percibiendo los consumidores. Se trata de informar, de enseñar a ese potencial cliente qué es lo que el producto hace para que ellos solos tomen la decisión de elegirte a ti y no por una publicidad más invasiva. Realmente el inbound marketing habla un poco de ese cambio de paradigma entre ese concepto de comunicar de forma más invasiva y desde otra forma más reciente y mucho más aceptada de comunicar de forma menos invasiva y que lo que hace es que el consumidor te elige a ti. Se basa en la premisa de que los consumidores están absolutamente, hoy en día estamos todos absolutamente saturados de publicidad y cada vez les resulta más difícil a la marca conseguir llegar y que el consumidor te elija por lo que tú le cuentes. Con lo cual lo que tenemos es que tratar de informar, transmitir información, generar contenido para que los clientes les interese ese contenido que tú estás transmitiendo y entonces sean ellos los que vienen a buscarte a ti y hagas ese marketing de sentido inverso. Si en el outbound marketing lo que hacían es tratar de transmitir un marketing de forma muy intrusiva y muy de una dirección de la marca hacia el cliente, en el inbound marketing el objetivo es que sea al revés, que sean los propios usuarios o consumidores los que realmente te busquen a ti para que sean ellos los que entren. De ahí el concepto de inbound, que sean ellos los que entren. A fin de cuentas, como decimos, ese outbound marketing está formado por esas técnicas mucho más interruptivas, mucho más invasivas, mucho más push, que lo que hacen es que invaden muchísimo más al consumidor. Mientras que este inbound está centrado más en técnicas más pull, no intrusivas, que lo que permiten es atraer a ese usuario hacia la empresa, enfocándose en que los clientes nos encuentren y en generar relaciones de confianza. Todo esto tiene mucho que ver con ese marketing relacional que lo que estamos tratando es de generar vínculos y relaciones a más largo plazo en lugar de estas invasiones, sin más que de las que estábamos acostumbrados hace ya algunas décadas. Hoy en día se hablan de los partidarios y detractores del outbound y del inbound. Al final se dice que el inbound va a acabar haciendo que el outbound desaparezca. En la actualidad realmente lo que sí que podemos decir es que ambas están conviviendo perfectamente y sí que es cierto que poco a poco el inbound va ganando más terreno porque al final el consumidor tiene muchísimos menos frenos cuando te está eligiendo a ti que cuando se está sintiendo invadido un poco por la comunicación que tú le estás lanzando. Al final no es una técnica, sino que es una metodología que combina realmente diferentes tácticas de marketing. La premisa fundamental es que seas muy auténtico. Todos los consumidores o los usuarios cuando están en cualquier estado pero en el medio digital todavía más exigimos autenticidad y naturalidad. Con lo cual todas las acciones que realicemos las tenemos que realizar de forma absolutamente honesta y transparente porque si no rápidamente los usuarios nos percibirán. Los cinco pilares de cualquier manera en la que se basa esa metodología del inbound son cinco. Por un lado tenemos que ser capaces de atraer tráfico, por otro lado tenemos que ser capaces de convertir. En tercer lugar tenemos que ser capaces de automatizar ese marketing para que no nos desgastemos con acciones de forma continuada. En cuarto lugar lo que ocurrirá con todas esas acciones será la acción de fidelizar a nuestros consumidores hacia nuestra marca y por último tener una sincronización. Es decir, que todo ese decalaje de acciones que se tienen que ir dando de una en una y desde distintos puntos de vista estén sincronizadas y se hagan de forma absolutamente eficiente. Si nos centramos en esa atracción de tráfico el objetivo realmente es que tenemos que utilizar diferentes recursos y soportes online para que se esté dando el mensaje desde distintos lugares. Entonces es muy recomendable estar utilizando blogs, podcasts, vídeos, ebooks, distintos tipos de newsletters, de boletines. Es necesario que desarrollemos muy buenas técnicas de SEO, que hagamos buenas acciones en redes sociales y que generemos un marketing de contenido positivo. Porque al final el objetivo será que atraigamos ese tráfico hacia el objetivo que nosotros nos planteamos, supongamos ahora mismo que es nuestra web. Así que el objetivo no será limitarse a llevar esas técnicas, sino coordinarlas para que cada una de esas técnicas y todas ellas trabajando de forma unísona y cada una con sus objetivos vayan consiguiendo ese objetivo último que es conseguir atraer ese tráfico hacia nuestra web, supuestamente. Los distintos canales hacia donde podemos captar son varios, lo cual está haciendo que necesitemos utilizar varias técnicas a la vez y que generemos diferentes tipos de impactos en distintos sitios a la vez. Por un lado, nuestro sitio web, que tendrá ese tráfico orgánico, que el objetivo es que sea evidentemente creciente. Por otro lado, nuestros perfiles de redes sociales debemos dinamizarlos muchísimo para que sean atractivos y tengan muchos seguidores, seguidores interesados en el tema que estemos planteando y que les hagamos que se sientan vinculados con nosotros. En tercer lugar, necesitaremos tener una base de datos de la empresa hacia la que podamos ir haciendo llegar esos mensajes, no solo de clientes, sino otros simplemente usuarios o partidarios de nuestra marca. Y en cuarto y último lugar, lo que es fundamental es que creemos un buen branding. El objetivo realmente es al final crear una imagen de marca atractiva, que guste, que seas buscada, que el contenido que estés creando les interese y al final estés generando un buen branding, una buena imagen de marca hacia tu compañía. Las claves para ser capaces de captar es, por un lado, crear buenos contenidos, crear un posicionamiento bueno, único, bien medido, bien buscado y bien programado para que cada una de esas etapas, hablamos de la imagen de marca, de las tipografías, de los colores, todo eso forma parte de nuestro posicionamiento. Tenemos que tener muy claro cuál es el posicionamiento que buscamos, perseguirlo y que sea absolutamente único y uniforme. Tenemos que ser capaces de personalizar, porque las acciones y las reacciones de las distintas personas y usuarios, al final, hoy en día, están exigiendo que adaptemos nuestros mensajes. Así que tenemos que ser capaces de que esos mensajes que trasladamos seamos capaces de personalizarlos a nuestros distintos interlocutores. Los contenidos que creemos, también es muy importante que sean susceptibles de ser virales, es decir, uno de los objetivos y de los éxitos mayores que tiene el Inbound Marketing es cuando las cosas se convierten en virales. Solo se pueden convertir en virales si realmente interesan. Por eso tenemos que crear contenidos interesantes y relevantes que sean susceptibles de ser virales. Y por último, con esa gran notoriedad que habremos conseguido crear con todas esas acciones, lo que hay que hacer es transformarla en conversiones. Entonces, tendremos que medirla, tendremos que analizar esos datos para convertir en rentabilidad todas esas distintas acciones que estamos desarrollando. En ese segundo punto que hablábamos de conversión, estamos hablando de todos esos procesos y técnicas para convertir el tráfico en web en base de datos, si es en el caso que lo que queramos perseguir es una base de datos o en ventas directamente. Al final, lo que se trata es de conseguir que los visitantes se conviertan en leads de calidad para nuestra compañía. Lo que queremos es generar esa call to action, esa llamada a la acción para atraer a esos usuarios o a esos consumidores y que vengan a nuestro sitio web o a nuestra landing page que hayamos desarrollado para esa acción en particular. Y luego, en segunda instancia, esos leads debemos transformarlos en clientes verdaderos. Conseguir que esos clientes puedan o bien formar parte de nuestra base de datos si nuestro objetivo es de hacer crecer nuestra base de datos de clientes para podernos comunicar o de usuarios o en ventas, en función de cuál sea el objetivo que nosotros tengamos. Y a partir de ese momento tendremos información sobre esos consumidores o esos usuarios, tendremos muy buena información sobre ellos y a partir de ese momento seremos capaces de segmentar muy bien nuestros mensajes para tratar de acercarnos a ellos y conseguir una mayor posibilidad de conversión y de fidelización en siguiente instancia. Esas landing pages a las que hacía referencia son páginas de aterrizaje. Como en la primera masterclass hablábamos, las landing pages muchas veces son esos pequeños microsites que son complementarios a las páginas web que lo que se están utilizando es para que sea la página de aterrizaje, por así decir, a la que un usuario llega porque viene de una determinada promoción, una determinada campaña, lo que sea. Están centradas normalmente solamente en esa campaña, promoción, producto que estemos queriendo comunicar y normalmente una vez que se ha finalizado la campaña esa landing page desaparece. En tercer lugar, entre los cinco pilares que estábamos hablando básicos del inbound marketing está la automatización. Una vez que hemos conseguido esa base de datos, lo que tenemos es que ser capaces de trabajar con ella utilizando dos técnicas. La técnica que se llama lead scoring, que realmente lo que está hablándonos es de esa valoración del nivel de cualificación de los leads, es decir, que son esos contactos que están más cerca de formalizar una compra o del lead nurturing, que son acciones destinadas a acercar a los posibles clientes los beneficios de un determinado producto. Y para ello lo que tenemos y es absolutamente imprescindible es que seguir ese comportamiento de los registros en la base de datos, conocerles, saber qué hacen, cuáles son sus formas de comportamiento, qué les gusta, cómo se sienten, qué afinidad tienen hacia cada uno de los distintos productos de la marca o de los objetivos que les estamos planteando. Así que esos puntos de contacto entre clientes y marcas son muy variados pero son fáciles de monitorizar y es absolutamente imprescindible hacerlo. Ahí es donde entran a formar parte las tan llamadas y conocidas cookies que al final lo que están haciendo es dar ese seguimiento de cuál es ese comportamiento de los usuarios en una determinada página web, tendremos que hacer seguimiento en redes sociales, en fin, todo lo que tiene que ver con esa analítica para conocer mucho mejor a nuestros usuarios o consumidores. Y para sistematizar todo ese análisis lo que se puede hacer es crear reglas, por ejemplo, si alguien lleva un tiempo sin visitar la web se le puede enviar un correo para hacer esa de nuevo call to action para que ese consumidor no le perdemos y sigamos un poco manteniéndole dentro de esta rueda de la vinculación. ¿Cuáles son los factores más típicos y válidos que debemos monitorizar y que es absolutamente imprescindible? Muchas veces debemos que tener en cuenta en función de los objetivos que tengamos pero por citar algunos de ellos será fundamental que estemos teniendo en cuenta el porcentaje de conversión de los visitantes en leads, el porcentaje de conversión de los leads en ventas y al final eso nos dará después el coste de captación de un cliente final. El cuarto punto de los pilares básicos del inbound es el de la fidelización. Como decimos el inbound no solamente se orienta a conseguir clientes sino a conseguir los fans que hoy en día se llaman ese cliente mucho más fiel y que realmente forma casi parte de ti. El objetivo del inbound es como decimos un objetivo más de ese marketing relacional, conseguir crear relaciones con ellos, conseguir llegar a esa satisfacción, conseguir casi que formen parte de tu empresa. Con lo cual también será absolutamente imprescindible ofrecerles información que les resulte de utilidad y será también absolutamente imprescindible para conseguir unos buenos ratios de fidelización cuidar aquellos leads que aunque nunca lleguen a ser clientes puedan estar bien vinculados y con buena imagen sobre tu empresa porque muchas veces esos no clientes te pueden hacer esas labores de prescripción y ser recomendadores de otros que sí que acaben convirtiéndose en clientes. En último lugar, como decíamos al principio, será absolutamente fundamental que haya una sincronización de todas estas acciones para que tengan todas ellas un sentido y se puedan cumplir los objetivos pactados. A continuación os voy a poner una de las acciones que a mí más me gusta y que es ejemplar, absolutamente ejemplar del mundo del inbound marketing. Se trata de una acción que tuvo lugar con la marca de Páginas Amarillas en Nueva Zelanda y al final surgió como una alternativa a una publicidad convencional. Veréis los resultados que obtuvo. Para demostrar que alguien puede conseguir cualquier trabajo con una de las acciones de Yellow Páginas usamos a una de las acciones de un conocido de una acción para construir un restaurante 10 metros en un árbol. En August 2008, nos elegimos a una de las acciones de 200 aplicaciones para tomar un desafío. I love challenges, I love opportunities like this. Tracey had to use only Yellow Páginas books and website para construir un restaurante en un árbol. We told the whole country what she was doing. I'm going to build a restaurant right here. Actually, I'm going to build it up there. Crazy, huh? And the deal is I'm only going to use Yellow to do it. Located in an old caravan in a redwood forest, Tracey began calling on businesses around New Zealand listed in Yellow to help her. We kept everyone up to date with television spots. We're building a restaurant in a tree using Yellow, which is mad enough. But what's even madder is that we're behind schedule and I'm meant to be serving guests up here in just a few weeks. Follow my progress at yellowtreehouse.co.nz. Over 150,000 unique visitors engaged with the project on our website that featured Tracey's daily blog, webisodes, photos and a live webcam. Every business that contributed to the project was recognised on the site and a link enabled you to click to their listings in yellow. As the project progressed, it gained more and more media interest around New Zealand and around the world. Just north of Auckland, one architect's fantasy commission came about when he was approached by an advertising agency looking to make a new kind of an art. And it was created in 66 days as part of a marketing campaign for the Yellow Pages. New Zealand-Oakland 북쪽's work was here. It featured on over 10,000 different websites, including Kanye West's own blog of cool stuff. In the end, more than 65 yellow listed businesses were involved, from the architect, builders, to the printer of the menus or the guy who crafted table coasters from leftover wood. Despite the curveball of having to build a 30-metre wheelchair access ramp to comply with council building consent, on the 13th of December, Tracey opened the Treehouse restaurant for bookings. Within hours, every day of January was booked for lunch, afternoon tea and dinner. So what about the logistics? Well, the structure around the tree is room enough for dining only, seating just 30 people at a time. I just hope it stays open. I think it will really be a wonderful experience for so many people. I feel like a kid again. Over the following month, more than 2,000 people would dine in the restaurant and thousands more stopped to gaze and take photos. For us, it's about how many people are aware of it and how many people have changed their perceptions of our brand as a result of the campaign. Research showed Yellow's brand measures have moved in all the desired directions and that this campaign was three times more effective than any other Yellow pages had ever run. Proving that we'd prove that whether you're just looking for a plumber or looking to do something a little bigger, with Yellow, you can get any job done. How many people have seen it? How many people have seen it? Como habéis visto, es una acción tremendamente notoria con unos índices de difusión elevadísimos que habría sido carísimo conseguir esos ratios de difusión que consiguió y todo eso basándose en una planificación perfecta, en una gran idea, en una comunicación muy bien realizada de una idea muy original que generó un contenido que al consumidor le atraía y le llamaba la atención. Al final, la clave de hoy en día es comportarse con mucha creatividad en el mundo del inbound marketing y con mucha autenticidad y luego hacer las cosas absolutamente bien, bien en su fase, bien organizadas y bien sincronizadas para que al final nuestras acciones de inbound sean un éxito. Espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.